El colectivo Defendamos al Cerro de la Reina insiste en que requieren certeza jurídica para que los ciudadanos tengan el control de 8 hectáreas de esta zona de Tonalá, donde originalmente se pretendía construir el Centro Internacional de las Artesanías Yolcan, el cual se canceló. De acuerdo con los integrantes de este colectivo, el síndico municipal de Tonalá interpuso un recurso de revisión ante la suspensión definitiva que habían obtenido desde el 20 de abril para que se detuviera la construcción del Yolcan, situación que les extraña, pues ya fue cancelado dicho proyecto. Sin embargo, consideran que las autoridades lo que realmente pretenden es tener la posibilidad legal de disponer de esta área para cualquier otro proyecto. Habla Luis Ángel Morales, vocero del colectivo Defendamos al Cerro de la Reina. Si en un discurso tú escuchas que se cancela públicamente el proyecto Yolcan, pues también tendría que ir acompañado de la cancelación en la parte jurídica, desistir de la defensa que ellos tienen en el ámbito jurídico. ¿Esto qué nos deja pensar? Y simplemente analizar que lo que buscan es interponer esto para que se tumbe el amparo colectivo interpuesto por los ciudadanos y en cualquier momento puedan hacer uso de este espacio que se está defendiendo. El pasado 9 de mayo, tanto el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, como el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro, anunciaron la cancelación definitiva del proyecto Yolcan. Este miércoles se cumplió un año del inicio de la lucha por la defensa del Cerro de la Reina, por lo que el fin de semana entrante, este colectivo realizará actividades culturales para refrendar su lucha en favor del cerro, lugar que consideran vital para el medio ambiente en Tonalá. El colectivo Defendamos el Cerro de la Reina propone también la creación de un patronato municipal ciudadano para que se encargue de revisar cualquier proyecto o movimiento en torno al Cerro de la Reina. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Edgar Olivares González.